Va a ser el 29 de septiembre, lo seguimos trabajando y organizando todos los miércoles de manera horizontal en el SICA, a las 10 de la mañana nos encontramos para charlar sobre el tema y ver cómo lo vamos a organizar y nuevamente va a ser ESI, Educación Sexual Integral, parte 2, sin ser necesario que hayas venido a la parte 1. Bien, eso es importante entonces, uno puede participar por primera vez, ¿en qué fecha de septiembre va a ser? El 29 de septiembre, en la escuela 337 del barrio Usina, a las 14.30 hasta las 18.30, puntuales. Bien, bueno, Ale, muy importante esto también de que ustedes van rotando por las instituciones, no se han quedado aferrados a una determinada institución, sino que la idea es ir moviéndose por los barrios de nuestra localidad también, ¿no? Sí, sí, tal cual, la idea es poder visitar distintos espacios, ocuparlos, también creemos que es importante abrir la temática a las distintas escuelas o los distintos lugares donde podamos organizar el encuentro y, bueno, por ahí está bueno esto, agradecer tanto a la 337 como a los espacios en donde ya hemos hecho los encuentros porque por ahí a veces cuesta un poco conseguir el ok y está bueno reconocerlo y devolverle a la comunidad esta posibilidad de usar los espacios educativos sobre todo en otros momentos, ¿no? No solo dando clases. Bien, ¿y cómo están ustedes avanzando? ¿Cómo se está trabajando en este tramo del año que es muy significativo? Porque uno también ya empieza a hacer balances de cara a lo que es fin de año, ¿no? Porque estamos en un mes que es importante, septiembre. Sí, bueno, el balance siempre es positivo por un montón de razones, cada vez se ha ido ampliando mucho más la convocatoria, cada vez participan más personas que no son necesariamente talleristas, eso está bueno también aclararlo, que no necesariamente tenés que ser tallerista para participar, también lo pensamos para docentes y lo pensamos para cualquier persona de la comunidad en general que se interese por la temática, que tenga ganas de aprender algo sobre eso y que se anime a poner el cuerpo porque un poco esa es la consigna, ¿no? Que es transversal a todos los encuentros, que son espacios vivenciales y no hay expertos que den cátedra de los temas, sino, bueno, vamos construyendo el saber entre todos y todas y eso es lo que tiene por ahí de distinto, me parece. Y bueno, lo que vemos es esto, se hace mucho más amplio, cada vez más heterogéneo, hay gente, mucha gente de la comarca, de Puelo, gente de Puyén, se ve cómo se va ampliando y cómo se van tejiendo redes aún por fuera de Bolsón, por eso está bueno esto de encuentros de talleristas de la comarca, porque la idea es hacerlo lo más comarcal que podamos y bueno, y armar redes, que de eso se trata, y de construirnos, ¿no? Por ahí es esto, es como vemos que hay pocos espacios que nos permitan deconstruirnos como desde hasta el hueso, básicamente. Y siempre se queda mucho en lo teórico y en lo intelectual, y al hacer algo más vivencial, podemos destrabar otras cuestiones a un nivel mucho más profundo. Como decía Pame, también, bueno, seguimos trabajando en relación a la educación sexual integral, vemos que es algo que no es un tema que solamente pasa por la escuela, pasa por la casa, y pasa por todos lados, la ESI es fundamental, sobre todo en cuanto a la prevención de abuso, entre otras cosas, y sobre todo también para formar a nuestros niños, niñas, niñas, de una manera integral y respetuosa. De eso, en el fondo, la ESI se trata de eso, me parece. Claro. Pamela, y aquellos que todavía no se hayan animado, ¿qué le dirías de este espacio? Por ejemplo, ¿en qué te ha hecho crecer este espacio en todo este tiempo? Mirá, es bueno que concurran, porque te ayuda mucho a sensibilizarte. Al poner el cuerpo, uno lo vive en uno, para poder después verlo y vivirlo con los demás. Entonces, básicamente es eso, es venir, animarse, todos ponemos de nuestro conocimiento, y todos nos llevamos el conocimiento del otro, y eso es lo que más te enriquece. Bien, así que animarse a aquellos que todavía no participaron y aprovechar todavía este momento del año que todavía queda para fortalecer todo aquello que necesiten. Sí, que se vengan el 29 de septiembre en la Escuela 337 a las 14 y 30 con ganas. Sí, que se vengan el 29 de septiembre en la Escuela 347 a las 14 y 30 con ganas.